Bueno, estamos en esta mañana con Maximiliano Jacobino y Gastón Mangieri, que bueno, tienen algo para presentar. Maxi, vos vas a presentar esto nuevo, novedoso, para la pantalla del canal y para la radio. Buenos días, Eli. Sí, para nosotros es muy importante. Realmente un condimento más que le sumamos a lo que es la pantalla de BBT6. Y en esto quiero hacer hincapié, un agradecimiento a las autoridades del canal. Que nos han permitido, en mi caso desde el departamento comercial, hace un tiempo venimos trabajando y hablando con Gastón, de incorporar algo nuevo a lo que es la pantalla de BBT. Como todos saben, nosotros tenemos una programación diaria, que es el noticiero, que sale de lunes a viernes, en el horario de 11 a 1 de la tarde. Y después, programas como Horizonte Rural, Motor Press y otros programas más que tenemos. Fuera de la programación, todos conocemos que tenemos el rol publicitario, que es histórico de la pantalla de Canal 6. En el rol publicitario, de fondo, siempre tenemos música y demás. A partir de ahora, vamos a tener, o ya lo estamos escuchando, va a salir la FM Ether, que es la FM de Gastón. Gastón hace un tiempo nos vino a plantear este proyecto, que él tenía la idea de que su programa también saliera a través de la pantalla de Canal 6. Así que, cuando ustedes, cuando el televidente ponga el rol del canal, va a poder escuchar la FM Ether. Y la programación, ahora Gastón va a contar los horarios que tiene el programa de él, que es la FM Ether 98.9, y después va a salir la FM Vida, que es de Rosario, Televisión del Litoral. ¿Verdad, Gastón? Bien, bueno, así que eso es lo que hoy estamos incorporando a la pantalla de BBT6. Para nosotros es muy importante esto, y es muy importante realmente, como decía, es un condimento más a la programación. Seguramente vamos a estar sumando algunas otras cosas a futuro también, y unas ideas que ahí Gastón está trabajando. Es muy importante lo que la empresa hoy está brindando en servicios, desde el lado comercial, todos sabemos que estamos brindando en servicios de Internet, que se pueden acercar al estudio acá a las oficinas del canal, a preguntar por las nuevas promociones y demás. Así que, bueno, desde mi lugar, desde el departamento comercial de la empresa, agradecerles a ustedes, que son los que están del otro lado, haciendo todo el trabajo para que el canal salga y la programación salga todos los días. Ahora a Gastón, que también va a trabajar con nosotros en conjunto. e invitar a la gente a que se sume a la pantalla de BBT6. Bueno, muy bien. Gastón, me imagino, digo, esto, aparte de ser novedoso, una alegría absoluta, digo, salir en simultáneo, pantalla y radio a la vez, la verdad que nos parece una excelente noticia. Hola Eli, buenos días, buenos días Maxi, buenos días a todos los televidentes del canal. Realmente estamos muy contentos, la radio de hoy por hoy cumple ya 18 años al aire, y bueno, en estos 18 años hoy por hoy tener la posibilidad de ampliar nuestra cobertura, llegar a más lugares. Nosotros salimos en simultáneo por la otra propuesta nuestra que es 97.3 Urbana, obviamente desde la casa central que es CETER 98.9, ahora a través de la pantalla de BBT, que eso nos llena de mucha alegría. Realmente estamos muy felices, muy contentos y muy agradecidos a mi amigo personal, a Maxi, a todas las autoridades nuevas del canal, que realmente nos han permitido hoy por hoy poder llegar con un proyecto nuevo, gente joven, gente con ganas de hacer proyectos lindos y bueno, de brindar cosas nuevas como esta, la de poder brindar el audio de la radio a través de la pantalla de BBT, poder llegar con entretenimiento, con música, con información, por sobre todas las cosas, y abrir una brecha más de comunicación, que en tiempos que estamos viviendo es sumamente importante. Bueno, Gastón, la verdad que nos alegra también de nuestra parte compartir con vos y seguramente, como decía Maxi, en el transcurso del tiempo van a ir saliendo otras ideas para poder aplicar para los dos medios. Sí, sí, realmente venimos charlando con Maxi de muchos proyectos, bueno, agradecerle también a ustedes, a vos, a Eli, al Mono, a toda la gente que está trabajando para que esto se haga realidad, y bueno, realmente tenemos varios proyectos, varias propuestas que vamos a ir sumando, vamos a ir contándoles de a poquito, pero bueno, contarles que ahora arrancamos con esto, con la posibilidad de que puedan escuchar nuestro programa de 17 a 19, que va a estar transmitiéndose en duples, en simultáneo también por el canal, y también, bueno, durante lo que es el resto de la programación que van a ir tomando en la pantalla de BBT, nosotros tenemos el convenio ya desde hace más de 12 años con Televisión Delitoral, con FM Vida, donde emitimos lo que es la Ronda Vida, somos integrantes de la tan famosa Ronda Vida, que es una producción de música y contenidos muy parecida a la propuesta radial nuestra, que encajó muy bien en el aire del salto y que entretiene mucho, así que estamos muy felices de poder compartirla con todos ustedes. Bueno, entonces, justamente eso, para que quede un poco más claro, todos van a poder tener la opción de tener la pantalla del canal sintonizada, y van a escuchar en simultáneo la radio, por lo menos toda la mañana, hasta las 12 que arranca el noticiero, y el resto de la tarde, mientras no están los otros programas al aire. Sí, sí, es así, la idea es esa, es que, bueno, que los podamos entretener un poquito, que los podamos regalar un poco de buena música, después que se queden prendidos a toda la programación del canal, y que después vuelvan a escuchar y a compartir todo lo que es el contenido que nosotros les vamos a brindar. Bueno, una vez más, muy agradecidos con todos ustedes, gracias en serio, chicos, gracias Maxi, por habernos atendido cuando venimos con el proyecto, por siempre estar dispostos, la verdad que Maxi es una persona muy cordial, que se puede charlar, que se puede tirarle proyectos, y que te escucha siempre y te contesta, que eso es lo fundamental. Bueno, vos también, Eli, muy, pero muy agradecida por tu buena onda, al mono, a todos, realmente muy contentos, la verdad, por esta propuesta de poder llegar y poder compartir con ustedes también un poquito de lo que nos gusta hacer y que, bueno, queremos que sirva y que lo puedan disfrutar. Bueno, muy bien, chicos, muchísimas gracias. Bueno, gracias.